El movimiento juvenil nació con un propósito. El movimiento juvenil no es producto de la casualidad. Dios ha querido utilizar a lo largo de la historia la fuerza, el atrevimiento, la sabiduría, la inquietud y la buena disposición de los jóvenes. Y esta tarde podemos estar contentos, felices, también porque Dios quiere utilizarnos a nosotros. Quisiera pedirles que vayamos juntos al libro, al Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Vamos a colocar nuestra atención en el versículo 26. San Lucas, capítulo 14, versículo 26. Y la Biblia dice de la siguiente manera. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31 ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Miren esta tarde según el pasaje que hemos leído la Biblia nos presenta tres escenarios importantes donde las declaraciones condicionan si no se cumple eso entonces no puede ser discípulo del Señor. Tres asuntos importantes el primero ¿Cuánto cuesta seguir al Señor Jesús? ¿Cuánto cuesta seguir al Señor Jesús? Primer precio que hay que pagar las relaciones ¿Saben? La primera declaración dice que el que no deje a su padre a su madre a su mujer a sus hijos a sus hermanos y hasta su propia vida el primer enfoque atiende el escenario de las relaciones quien tenga por mayor importancia las relaciones con el mundo la declaración es categórica no puede ser discípulo del Señor ¿Con quién te relacionas? ¿Qué tipo de relaciones tienes? ¿Cómo convives en el diario vivir con el entorno que te rodea? ¿Cómo? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo te llevas con el mundo? La declaración es enfática quien no esté dispuesto a pagar el costo por seguir a Jesús no puede ser discípulo primer asunto la más importante de las relaciones que tú y yo debemos desarrollar es nuestra relación con Cristo nuestra relación con Él nuestro gusto y nuestra pasión por servirle a Él por sobre todas las cosas no hay mayor gozo que puedas experimentar en esta vida que cuando sirves en los caminos de Dios allí encuentras la felicidad allí encuentras el gozo es allí donde el Señor te capacita te faculta y te da la autoridad que ha prometido a través de la presencia del Espíritu Santo es entonces cuando encontramos una vida diferente una vida con gozo con el verdadero gozo con rostros y semblantes que se han encontrado con Cristo Jesús sacrificar las relaciones tal vez esta tarde tiene que ver con un llamado a poner nuestra atención en aquel que es capaz de proveernos lo mejor para bendición de nuestra vida Cristo Jesús el segundo elemento que esta declaración que este pasaje que hemos leído señala es el costo mire lo que dice allí versículo número 27 el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo el costo de abandonar posesiones cuanto tienes cuanto anhelas cuanto estás trabajando por construir lo que tanto añoras esta tarde tenemos que considerar un asunto que es por demás importante donde está tu tesoro allí está tu corazón por eso el Señor no se cansa de llamar nuestra atención para que la verdadera inversión de nuestra vida esté en los asuntos eternos y alguien podría decir esta tarde por favor como un joven de mi edad puede poner su atención sus anhelos en los asuntos eternos cuando hay un escenario de distractores alrededor de mi vida que por supuesto me atraen me cautivan me apasionan me encantan pero ahí está el desafío como lograr que nuestros jóvenes amen sobre todas las cosas a Cristo más que al mundo como lograrlo por principio de cuentas debemos saber que hay una promesa maravillosa que cuando tú y yo renunciamos al mundo y aceptamos a Cristo la promesa de su presencia para bendecirnos fortalecernos y proveernos todo lo necesario es una realidad en otras palabras no estamos solos significa entonces que este proceso del discipulado que este desafío que tenemos por delante que este trayecto que tenemos que avanzar no lo transitamos solos Jesús está con nosotros y esto es maravilloso porque no basta con ser de la multitud recuerden ustedes en muchas de las historias la gente busca Jesús por interés por curiosidad por distintas maneras de diferentes formas la gente busca Jesús porque han escuchado de un mensaje porque Jesús hace milagros porque Jesús sana porque Jesús y su obra es extraordinaria cuando nosotros nos ocupamos de compartir a Jesús y su bendito evangelio nuestra vida no requiere absolutamente nada más allí está el secreto de la felicidad por eso este escenario este segundo escenario nos traslada a estar dispuestos a abandonar absolutamente incluso las posesiones materiales y poner nuestra verdadera atención en el reino celestial que Jesucristo ha prometido para bendición y salvación de todos aquellos que le aman miren y hay un tercer escenario que se presenta en la última parte señala versículo 33 no solamente las posesiones sino también a las aspiraciones que podamos tener en esta vida es decir necesitamos que nuestra mayor y más profunda aspiración sea pasar la eternidad con Cristo Jesús ¿a qué aspiras en esta vida? ¿cuáles son tus sueños tus anhelos? ¿qué te mueve seguir a Jesús tiene un costo pero es la más extraordinaria de las delicias que un ser humano puede experimentar voy a repetirlo seguir a Jesús tiene un costo pero es la más extraordinaria de las delicias que un ser humano puede experimentar no hay mayor gozo que estar con Cristo y compartir su amor con los demás recuerdo perfectamente que tuvimos la oportunidad de ir un mes como lo siguen haciendo los estudiantes de teología a nosotros nos tocó ir a Durango y en la ciudad de Durango literalmente todos los días tragábamos polvo porque la zona donde nos asignaron no estaba pavimentada las casas eran de cartón había desafíos sumamente complicados pero llegamos allí y todos los días había que salir y tocar puertas el mensaje que llevábamos era un mensaje de esperanza pero cuando nos encontrábamos con las personas amablemente nos dejaban pasar algunos de ellos nos decían siéntense y cuando mirábamos buscando una silla para sentarnos no había nada después que decíamos si muchas gracias veíamos que ellos se sentaban en el piso la invitación a sentarse era siéntate en el piso bueno y nos sentábamos en el piso y comenzábamos a compartir con las personas como están que necesidades tienen como está su vida rápidamente comenzaban a abrir su corazón y exponían sus necesidades tenemos este problema tenemos esta dificultad estamos en esta lucha tenemos un hijo enfermo recuerdo perfectamente que uno de los casos nos llevaron a la habitación para mostrarnos a un hijo enfermo desde nacimiento 18 años tenía el hijo y estaba postrado en cama nunca había sido autosuficiente en todo momento los padres la familia tenía que ayudarlo sin recursos sin esperanza sin salud y cuando veíamos esos cuadros complicados evidentemente nos armábamos de valor clamábamos al Señor y le decíamos Señor es un milagro ten misericordia de esta familia pero saben que descubrimos después de todas las visitas después del mes que estuvimos allí algo maravilloso que cuando uno dedica lo mejor de su vida a la causa del Señor el Dios el Dios eterno coloca en nuestros corazones gozo felicidad paz y abundantes bendiciones eso no lo podemos encontrar en ningún otro escenario todo lo que este mundo ofrece es pasajero es relativo pero lo que Dios ofrece perdura y confirma su presencia y sus bendiciones para cada uno de nosotros Dios es increíble que cuesta seguir a Jesús debo decirles que hay un deber de todo cristiano que anhela llegar al cielo debemos fortalecernos en el Señor invertir lo mejor de nuestra vida no podemos estar haciendo trabajos inútiles que no fructifican no podemos estar desperdiciando la gracia y el infinito amor de Dios no podemos la forma de fortalecer nuestra vida es a través del servicio y si no tenemos fortalezas escuchen muy bien estamos a merced del enemigo un cristiano débil un cristiano que no ha tenido la experiencia de ser fortalecido a través del servicio cuando vengan los desafíos será y estará a merced del enemigo por eso esta tarde quiero recordarles que sólo el poder de Dios es el único capaz de construir las verdaderas fortalezas en nuestra vida y pensando en ello quisiera invitarte esta tarde hacer un compromiso con Dios un compromiso de servicio un compromiso que vaya más allá de nuestra comodidad un compromiso que nos incomode que nos inquiete que despierte lo mejor de nuestra vida un compromiso en donde estemos dispuestos a negar absolutamente todas las cosas posesiones relaciones incluso aspiraciones con tal de poner a Cristo Jesús en primer lugar y su bendita causa es una invitación yo quisiera preguntarte esta tarde cuantos con la ayuda de Dios están dispuestos a dejar absolutamente todas las cosas que puedan distraerlos y colocar su vida al servicio de Cristo Jesús puedo ver tu mano en alto quien está dispuesto a poner su vida al servicio de Dios que el Señor les bendiga en esta tarde que el Señor les guarde permítanme hacer una oración de dedicación y consagración por las decisiones que ustedes han tomado en esta hora bendito Dios y Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre Señor te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros un día te manifestaste a nuestra vida y hoy por tu gracia podemos ser llamados hijos tuyos bendito sea tu nombre Señor pero entendemos la necesidad de servir de compartir las buenas nuevas de salvación de extender tu reino de alcanzar a otros el desafío no es sencillo Señor pero tú estás con nosotros y eso nos garantiza no solamente el éxito para esta tierra sino principalmente el galardón más extraordinario vivir la eternidad con Cristo Jesús por eso Señor nos comprometemos contigo esta tarde y te pedimos que hagas todo lo necesario para que en todos los escenarios de nuestra vida Cristo Jesús sea lo más importante para nosotros en su santo nombre lo pedimos y agradecemos todo Amén